Ayer proclamaron a Trump candidato presidencial. Qué colirio ese candidato a vice. Es lo grande que ahora anda con una oreja de... No, porque todo lo de Trump. Trump es un actor. Hicieron una oreja plática. Trump es un actor. A Trump no le caben... Ay, como una oreja sellada. Mire, a Trump no le caben más cosas falsas, porque los cabellos no son de él. Ahora con este problema en la oreja. Uno no sabe, como mujer, que otra parte del cuerpo de Trump tengan problemas. Pero hay partes del cuerpo de Trump que son los que más problemas le han buscado en su vida. Ahora, yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Se le ha puesto difícil a Biden. Ya él ganó con eso. Oye. ¿A Biden? Sí, se le ha puesto difícil. Mire, ¿cómo es que se pronuncia esto? J.D. Vincent. J.D. Vincent. Vincent. Yo no sé de dónde él salió, porque yo creo que él es senador de Ohio. De Ohio. ¿De Ohio? Él era un gran crítico de Trump. Sí. Hasta hace dos años. Hasta hace dos años. Pero bien. Porque Trump lo ayudó. Las mujeres de Estados Unidos van a votar por él. Va a ganar esa senaduría. Mire. Las mujeres de Estados Unidos van a votar por él. No, no, no. ¿Usted vio quién es? Una elección magnífica. Pero bien el equilibrio. Cuando tú ves el currículum de ese joven, porque son 39, 38, 39 años que tiene. Lo único que a él le va a pasar es igual que a Mike Pence. ¿Tú crees que se pierda? ¿Eh? Y igual que a Mike Pence, que fue vicepresidente de Trump. Y se azaró. Que no va a hacer nada. Se azaró. No importa, porque él no lo necesita para que haga. No, no, él no lo necesita para que haga. Porque Trump no puede volver a aspirar. Sí, pero él no. Sí, en ese caso. En ese caso, sí. Espérate, yo, en dos consecutivas. Yo creo que él no puede. ¿No recuerda que él no fue presidente? En la pasada. Anda bien, presidente. No, pero yo creo que él no puede. Recuérdalo. No, pero yo creo que él no puede, señor. Recuérdalo. Es verdad. Yo no sé. Porque él cesó en un periodo que es el de Biden y vuelve ahora de nuevo. Bueno, yo no sé, pero... Cuenta de cero. Ese senador está muy bien. Esa escogencia está muy bien. No, no fue. Yo no lo conozco. Pero eso es un colirio. Te voy a ver a todas esas mujeres de ahí diciendo... Lo grande es que ayer un tribunal de la Florida le quitó unos cargos criminales que le habían puesto. Ya el camino se lo han despejado. Ya le han abierto el camino. Mire, ese hombre... Eso de la Suprema le despejó todos los caminos del mundo a Trump. Oiga, el que cree en Dios y siga a Trump, ve a Trump como una bendición divina. Ese hombre lo han metido preso y sigue vivo. Y no lo han trancado nadie. Ese hombre le han dado un tiro, viró la cara y se fue para donde... Eso es creación de Dios. Porque usted está en Estados Unidos y usted ha visto en los campos los que siguen a Trump. Biden gobernando y en la casa le ponen un letrero. I love Trump. Marquito, ¿no es así? ¿Nosotros hemos ido a los pobres de allá de Estados Unidos? No, aquí en el centro, no. Donde viven los estadounidenses de verdad, le dicen I love Trump. Entonces ya Trump es un héroe para esa gente. Trump. No, pero sobrevivir a un atentado delante de Biden. Buscarse este candidato a senador Vincent. Serían dos candidatos medio rosca izquierda. La candidata de Biden es la misma señora. ¿Cómo le irá a los latinos con ellos dos? Mal, pero ellos son de... Porque él todavía tiene que ser proclamado. Sí, pero... ¿Sigue en campaña? ¿Sobrevivió? ¿Biden sigue en campaña? Sí. Sigue en campaña. Porque lo malo de Biden no es él, es la familia. Usted tiene que saber cuando le digan, papá, venga, papá, retírese. No, que ya, yo creo que ya... Él hizo tremendo aporte. Ya debe ya quitarse. Pero Trump, con toda la situación que ha vivido, buscarse a Vincent, un senador joven, que fue en su momento polémico, pero que ahora muestra... Y adversario. Y adversario. Ahora muestra una paz y una tranquilidad que nunca ha acompañado a Trump. ¿Y qué le vio a Trump ese momento? No, la verdad es que hay que ser honesto. Yo diría que dentro de todas las situaciones que ha pasado Donald Trump, él está ahora en su mejor momento. En su mejor momento. Pero la anuya. Pero la anuya. Si ustedes quieren, no hagan elecciones. Ese atentado. Con dolor de nuestra alma. Si algo le faltaba, lo catapultó. Allá, allá arriba. Usted vio esa foto de Donald Trump levantando esa mano, con la bandera, conságrate en la boca, con la bandera de Estados Unidos atrás. Que dicho sea de paso, a Trump lo que lo cuidan son mujeres, al presidente Abinader también. Son mujeres los que cuidan. Usted no vieron las mujeres. Miren la foto ahí. Miren esa foto. Miren quién es que lo tiene, quién es que lo cubre. Es una mujer. Porque él no debió levantar el brazo. Usted no sabe si quedaba otro... Pero él le gusta hacerse el héroe. Míralo ahí. No es un héroe. Esa es la foto de la campaña. Es un héroe. No saquen más fotos. Con esa ya ganó otro. Ya. Y esa bandera detrás. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.